Con un presupuesto de 12 millones de Córdobas, la Alcaldía de Managua abrió una licitación pública para la adquisición de ataúdes y servicios fúnebres. Un programa que es renovado cada año para ayudar a ciudadanos que lo soliciten y que no tengan recursos para dar el último adiós a su familiar. Sin embargo, esta vez aumentaron el pedido, hasta tres veces más que el año pasado. Esto comparado con lo que se ha venido adquiriendo en años anteriores viene siendo un incremento de poco más, menos del 400%, o sea, bastante. Y eso da a entender de que la municipalidad como parte del Estado se está percatando de que esta pandemia es en serio, que está provocando daño y prevén que va a haber una cantidad de muertes grandes, ¿verdad? Y es estar listo. Estos son servicios que la municipalidad da, no solamente a sus trabajadores, sino que a personas que requieren para un apoyo, en este caso humanitario, pues que es los servicios fúnebres y el ataúd. La licitación se da en medio de la COVID-19 y la denuncia de enterros inmediatos y nocturnos de ciudadanos que presentaban síntomas similares a los de esta enfermedad, pero que no son reconocidos por el Ministerio de Salud. Lo cuestionable es que en este requerimiento hay una solicitud para cuatro tipos de ataúd. Un ataúd, ellos le llaman A, B, C y D, ¿verdad? Dando la interpretación, esto es como un ataúd lujoso, uno medio lujoso, uno intermedio y uno económico. Entonces, esto realmente es lo cuestionable porque la ficha técnica te habla que este tipo de beneficios sociales para personas de escasos recursos. Y cuando ves que el objetivo es de personas de escasos recursos y están pidiendo un ataúd que sea de mucho valor, entonces ya pierde lo que es el sentido de estos beneficios sociales. Concejales de Managua recuerdan que otro problema grave es que los cementerios de la capital están repletos y colapsarán si siguen reportándose estos entierros inmediatos todos los días. Por lo que se piden asignen lotes específicos para quienes perezcan a causa de esta pandemia y no tengan par el pago de los servicios fúnebres. Sin embargo, de momento la municipalidad no tiene nada planeado ante esta alarma. Pidámosle a Dios de rodillas que sigamos como estamos, a que no nos afecte tanto esta pandemia que es a nivel mundial. Tenemos gracias a Dios un presidente y una vicepresidente que se preocupa y ama a su pueblo. Podríamos tomar algunas experiencias que se han visto y ha realizado la Alcaldía de San Salvador, las Alcaldías de Honduras, las Alcaldías de Panamá, que han facilitado lotes y han habilitado cementerios específicamente solo para atender a los casos de la pandemia. ¿Tiene la tendencia de Managua y sus terrenos? ¿Tiene la capacidad? Mira, hay para 8 mil nuevos lotes en el cementerio del Distrito 7 que se acaba de habilitar y se pretende que el doble de esa capacidad está en el segundo cementerio que se va a abrir por Esquipula. En Managua el cementerio Milagro de Dios, el cementerio general y el periférico ya están repletos y quienes se entierran es porque ya poseen un lote familiar, por lo que en una pandemia a la magnitud de Ecuador en donde los cuerpos eran abandonados en las calles, podrían colapsar los cementerios. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV